Suena mía, a ver, hola, 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 ya no puedas, ya no puedas Si me quieres, si me quieres, si me quieres, mi pelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, mi pelo Si me amas, mi pelo, si me quieres, mi pelo Si me amas, mi pelo, si me quieres, mi pelo Si me odias y me odias si me odias dímelo Si me odias y me odias si me odias dímelo Me despecias dímelo si me odias dímelo Me despecias dímelo si me odias dímelo Oye mi amor para todas las parejitas Así, así Eso ¡Sincia, guanita! Si me amas, díte yo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Me besas, dímelo Si me odias, dímelo Me besas, dímelo Si me odias, dímelo Y eso es Sopras Recorriendo todo El Perú Rico Todo el mundo dando vueltas Igualte, igualte, todo el mundo dando vueltas Y las palmas arriba, todo el mundo Y las palmas arriba, todo el mundo Las palmas arriba, sa, sa Las palmas arriba, sa, sa, sa Y las palmas que suenen, sa, sa Las palmas arriba, sa, sa, sa ¿Dónde está la gente que está tomando más? Los que toman más Los que no se cansan Ellos no se cansan, ¿ah? Ellos no se cansan de tomar Ellos no se cansan de chéter Oye, que mía Ahora sí, ¿ah? ¿Dónde están las solteras, solteras? Arriba Oye, que sabor, soltero, dice Vamos, que te pica Échalo Esto, mira Sabor Con los chicos de Sombra Perú Es solo tu sojito Tienes tan cuidado Qué linda sorpresa Mamá Me viene con risa Vamos, dicen Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría Si me faltaría tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría Si me faltaría tu amor Oye, mira Si me faltaría tu amor Elsa Oye, qué rico corazón Cómo se baila Sabor, sabor, sabor Es solo tu sojito Es solo tu sojito Que me están mirando Si me faltaría tu amor Si me faltaría tu amor Ajá Uy Uy Para Mariano, pasa Que siga la cumbia para bailar con Elsa 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 El mojito mía Un poquito si me da bonito El mojito rasudo, por favor Eso, eso, eso Si me día Lo mejor en las marcas Auténtico Si, si, dos, dos Esa Si, qué linda Pero así, la marina Y la marina Ustedes son parte esencial de esta gran fiesta Y la mano se arriba Eso, la mano se arriba Eso Eso Y la mano se arriba Eso Oye Hace una semana que no me entiendo más Hace una semana que no me entiendo Pero mi cariño es de mi amor Por una mañanita se despega No sé qué pasará No sé con quién estás No sé qué pasará No sé con quién estás Me busco, te sueño, siempre tú Mi vida, mi sueño, eres tú Toda mi alegría, solo tú No me amas a copiar, nada más tú Me busco, te sueño, siempre tú Me busco, te sueño, siempre tú Toda mi alegría, solo tú La chela hacia arriba, eso La chela hacia arriba, eso Chelita hacia arriba, eso Salud, 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 salud Síguete lleno, eso sí Síguete lleno, eso sí Síguete lleno, eso sí Hace una semana que no quería más Hace una semana que no nos quedé más Pero mi cariño es de verdad Por la mañanita se despega No sé qué pasará No sé con quién estás No sé qué pasará No sé con quién estás No me amas a copiar, nada más tú Me busco, te sueño, siempre tú Mi vida, mi sueño, eres tú Toda mi alegría, solo tú No me amas a copiar, nada más tú Me busco, te sueño, siempre tú Mi vida, mi sueño, eres tú Toda mi alegría, solo tú Yo vivo loco por ti Ahí, te falta todo en ti Tú lo sabes Es todo para mí, oh no No quiero sentir más tú Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero sentir más tú Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Es a la derecha, a la derecha voy a ir a la izquierda Y eso Vamos a hacer Quiero que se muevan todos, ok Y yo vivo loco por ti Y yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Y eres todo para mí No quiero sentir más tú Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Me falta todo de ti Y eres todo para mí No quiero sentir más tú Ahora, eso Es el pasito Dale, dale, dale Es el pasito Dale, dale, dale Que no te gane Dale, dale, dale Que no te gane Eso 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 Buena canción Buena canción ¡Qué lindo, eh! ¡Cómo le están pasando! ¡Tú! ¡Sí! ¡Saluditos para Ronald Seixtero! ¡Y su amor! ¡Y Erika! ¡Ay, ay, ay! ¡Y su amor y Erika! ¡Delícanos esta canción, papá! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Ay, ay! ¡Erika! ¡Y la mamita, corazón, que te alma, vamos! ¡Senta vida! ¡Sombran de lugar! ¡Ya, que lo cante todo! ¡Porque yo no quedo! ¡Cómo dice! ¡Dime, dime! ¡Dime qué, qué, qué! ¡Pero dime mis ojos! ¡Ja, na, 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 na! ¡Ya eres la misma! ¡Ya no eres igual, mamá! ¡Oye, oye! Dime, 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 no, ya no eres la misma, ya no eres igual Oye, dime por qué Eres interesada, me gusta el dinero, el amor no se compra, ya te pasa Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algo que diga que pasa Sí, mi vida Así no se hace que pensar Así no debe ser Un cita de agua interesada Porque es una cita de agua Para tu amiga la interesada Para esas chicas que le gusta el dinero Porque es una cita de agua Oigan, oigan, oigan Para la familia Sendero García Dime, dime ¿Quién quiere? Pero bien es mi sol Ya no eres la misma Ya no eres igual Oigan Dime, dime ¿Quién quiere? Pero bien es mi sol Oigan, oigan, oigan Ya no eres la misma Ya no eres igual Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Oigan, oigan, oigan de agua, estamos buscando la chica salvera de agua. Con eso tenemos chate. Puedo ser. Ruy, Ruy, Ruy. Ruy, Ruy. Con ti y todos se quito se agrande. Porque no se canta, se canta con el corazón, se canta con la razón. Vamos, caminas el pelo. Y la vuelta, la vuelta, y la vueltita. Esa cosa mía. Ay, ahí está, Coríne. Que qué? Que qué cosa? Que me mire a mí. Que me llame a mí. Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta. Esa, no, no, no. Esa, no, no, no. Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta. Esa, no, no, no. Esa, no, no, no. Amor es así. Para ti quiero amor. Amor es así. Para ti quiero amor. Amor es así. Para ti quiero amor. Amor es así. Amor es así. Amor es así. ¡Auxilad! El día más estrecho de la suya balanza del mundo El Raúl, que está un poco mal, mi tío Si no basta ¡Felicidad! Busca un amor, buscamos un querer Que me quiera a mí, que me aunque a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta ¡No, no, no! ¡No, no, no! Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta ¡No, no, no! Que solo de amor no Amor es así para nosotros Amor es así, para que te quiero Para ser dosa, para eso sí Para ser dosita, para eso sí Van a lavar mi pato y no pa' eso no Van a lavar mi pato y no pa' eso no Oye no Para hacerlos a pa' eso sí Para hacerlos a pa' eso sí Van a lavar mi pato y no pa' eso no Van a lavar mi pato y no pa' eso no ¡Epa! Dios mío ¡Ada! No sé qué ¡Para grabar! ¡Es amor! Y en Garazano, familia Centeno García. 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 Dice. Dices que deje de amarte. Dice 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 que deje de amarte. Eres quien cambia antes Y un patrío al día No sé nada Me novedas, me apagas Y de días te marchas Ya no me quieres Tú no me quieres Y vamos a ver El salón sombrado en tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi rey no me paga No encierra nada Tienes las manos y prendes Ya no me quieres Ya no me quieres Oye, cojo Ángela Oye, tú, luciérmela Oye, cojo Zumbra Perú Ay, ay, ay Jalvito Hilda Oye, Rona Oye, Rona Luciérmela Que te apagas y prendes Que te marchas y bailes Que coqueta es Que cambiante es Leni Luciérmela Me iluminas y apagas Y de días te marchas Y de días te marchas Que te marchas y bailes Tú no me quieres 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 Y vamos, arriba 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 Sombra Bueno Vaya que chévere Échale, échale Zumbra Arriba Arriba Siendo loco Sentimiento María roja Supero ¡Ay, ay, ay! Sigue de ritmo Me llame la alcaza Botas manos En el cielo Vamos, ahí ¡Gracias!